Música Hola que tal amables amigos, bienvenidos a una edición más de Vertice TV Nos encontramos con uno de los políticos jóvenes y sobre todo de gran valía aquí en Tabasco Como es Julio Bocanegra, Julio Oriundo de Macuspana, Tabasco Al cual le agradecemos que estés con nosotros, pues iniciando precisamente este 2018 La primera entrevista Julio, pues bienvenido y ojalá que nos des esa patadita de la buena suerte en este 2018 Platicarnos un poquito de lo que sucedió ese 24 de diciembre del 2017 Cuando Andrés Manuel López Obrador estuvo en su tierra Y como fue pues precisamente todo lo que se vivió ahí en Macuspana Gracias Félix, muy buen día y gracias a todo el auditorio de Vertice Por darnos la oportunidad de expresarnos, de llevar este mensaje de felicitación de año nuevo 2018 Donde la paz reine en el corazón y en la familia de todos ustedes Y que esté lleno de éxitos para este medio de comunicación El cual agradezco el espacio que me das Y efectivamente el 24 de diciembre tuvimos la oportunidad De recibir en Macuspana, en la Villa Benito Juárez, mejor conocida como San Carlos A nuestro paisano, a nuestro máximo paisano, el licenciado Andrés Manuel López Obrador Un evento muy emotivo en el cual pudimos pasar las horas previas de la Navidad con él Porque en la Villa Benito Juárez, por la importancia que tiene San Carlos En el movimiento democrático, en la lucha que inició Andrés Manuel López Obrador en 1988 Por eso se determinó que fuera ahí y no en Tepetitán Por la identificación que tiene Andrés Manuel con el pueblo de San Carlos Fue un evento donde llegaron personas, amigos de todos los rincones de Macuspana Y también muchos de otras partes del estado de Tabasco Que se acercaron a darle el abrazo de Navidad a Andrés Manuel Este esfuerzo es un esfuerzo que se hizo en conjunto Dentro de voluntarios, amigos que participamos en las cuestiones de Morena y Macuspana Pues precisamente nos dimos a la tarea de invitar, de organizar, de sensibilizar a los paisanos De que era el momento de ir a acompañar a quien está haciendo este esfuerzo tan extraordinario De llevar en lo más alto el nombre de Macuspana y de Tabasco en el contexto nacional Importante, ¿no? La clase política se volcó prácticamente a recibir al paisano Andrés Manuel López Obrador Platicábamos previo a esta entrevista Se dice fácil, pero tres veces candidato a la presidencia de la República Es algo que hay que admirar, sobre todo el tesón que tiene Andrés Manuel López Obrador Y sobre todo el arrastre que cada vez sigue sumando más gente a este gran movimiento Sin duda alguna esa persistencia, ese entusiasmo que él tiene Que a veces lo califican de terquedad Le ha permitido estar durante más de 20 años en el primer plano, en el contexto nacional Con su lucha, con su movimiento, con lo que él cree Y al que nos hemos ido sumando muchos actores políticos Que hemos sido convencidos precisamente de la propuesta del paisano No tan solo es el orgullo que pudiera uno sentir de que alguien de Tabasco Alguien de Macuspana esté en esos planos nacionales Y pueda ser presidente de México Sino que también su propuesta nos ha convencido A como se ha ido convenciendo mucha gente de la sociedad civil En que Andrés Manuel es el único líder de masas y social de este país Y a quien corresponde llevar los destinos de la nación Para estos próximos seis años Ya que los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN Han fracasado en sus intentos Y que me diga alguien de la ciudadanía Si estamos mejor ahora que hace seis o doce años Y como diría el promocional Pues yo creo que ya todos nos convencimos Que estaríamos mejor ya sabes con quién Ahora se sigue sumando clase política de otros partidos Del PRD, del PRI Cada vez son más, cada vez son más La gente que se convence de que Morena es la opción No solo en el país sino también en Tabasco Pues yo consideraría y con respeto a otras instituciones Institutos políticos De que no tan solo Morena es la única opción Yo creo que es la única que está subsistiendo a nivel nacional La única que está siendo viable En ese evento me tocó ver a compañeros de la estructura de Morena De la estructura de Macospana De la estructura de otros municipios Y me dio muchísimo gusto ver a compañeros de otras expresiones políticas A quienes respeto mucho su ideología Pero en el sentimiento de la votación del presidente de la República Están sin lugar a dudas con el licenciado Andrés Manuel López Obrador Y por eso estuvieron en el evento ahí en Macospana Corriendo el riesgo de que se les satanice en sus partidos Pero yo creo que ha llegado el momento de las definiciones en Tabasco Y como comentábamos hace rato Esta oportunidad que tenemos los tabasqueños a nivel nacional No se va a volver a presentar cuando menos en esta generación De que alguien de Tabasco aspira a la presidencia de la República Julio, Macospana del cual eres originario El municipio originario es un municipio sumamente importante Sobre todo para ganarlo para Andrés Manuel López Obrador Tú como macospanense estás convencido que van a llevarse la alcaldía Y los puestos de elección popular ahí Yo estoy convencido de que así será el primero de julio del 2018 Independientemente de que la persona a quien designe el partido Para abanderar estos esfuerzos Igualmente en las diputaciones locales En los demás puestos de elección popular Las simpatías que hay por el movimiento de regeneración nacional Son completamente evidentes Y si tú caminas por todos los rincones de Macospana La euforia por Morena y por su paisano es indiscutible 62% del padrón electoral son jóvenes ¿Están convenciendo también a los jóvenes para sumarse a este gran movimiento? Bueno, Morena a través del movimiento Juventud de la Esperanza Precisamente es como tiene enfocado el trabajo político con los jóvenes Tú bien lo dijiste El 60%, 62% del padrón electoral son personas menores de 30 años Tenemos que motivarlas para que participen ¿Por qué? Porque es a los jóvenes a quienes debe interesar más El futuro que va a tomar este país Las políticas públicas que van a encauzar ¿Por qué? Porque de ello dependen sus estudios Su futuro Las oportunidades de empleo En general, la vida del ser humano se resume en oportunidades Y eso se puede expresar a través de qué? Del sufragio por la opción Que tú puedes creer O en la que te sientes representado En la que te sientes identificado Morena como partido joven que es Indiscutiblemente es un partido de jóvenes Finalmente, ¿algo más que quieras agregar, Julio? Pues, desearle a todo tomable auditorio Un feliz año 2018 Que este año sea ejemplar Lleno de salud Esperanza Regeneración Que tengamos la conciencia cívica De participar en lo que viene De eso va a depender mucho El destino y el rumbo de esta nación Y que en la reflexión individual De cada uno de nosotros Independientemente De las cuestiones ideológicas De cada quien Tomemos la decisión Primero De participar Y después de hacerlo Pensando en México Y pensando en Tabasco Un abrazo para ti, Félix Para tu familia Para todo tomable auditorio Y gracias por esta invitación Pues nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal!